Mehmet te llevará al barco en un bote. Después solo tienes que dormir si quieres. ¿Y si algo sale mal? Mientras trato de abordar el barco, Gilal. No te preocupes. Está en la más alta autoridad. El sello del general Vasily. ¿Dónde está? Maldita sea, no puedo encontrarlo. ¿Buscas esto? Maldita sea, no puedo encontrarlo. Pusiste al revés el sello. Le pedí a una sirvienta que cambiara los papeles. Mi padre nunca pone el sello boca abajo. Tu placa. Tu placa. Tu placa. Tómala. Toma. ¿Serás capaz de hacer que llegue a casa? ¿Puedes? Bien. Ahora váyanse. 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 ¡Váyanse! ¡No rompan filas! ¡No rompan filas! ¡Ey! ¡Mueve! Estoy cansado. Toma tus remos. ¿A dónde piensas ir? Italia. Argelia. O quizás Marruecos. ¿Quién sabe? ¿Y allá solo qué vas a hacer? En un principio pienso cuidarme. Y cuando la guerra termine, el paraíso me espera. El paraíso. Este es el infierno. Pero dicen que el infierno es una cosa que se lleva por dentro. ¿Podrás olvidar el horror que viste? No lo sé. ¿No te perseguirán en tus sueños los gritos de esa muchacha? No. 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 Gracias. Gracias. Gracias.